Lo que tú expresas con tu biomecánica es lo que realmente necesitas que te nutran. Y la gente se piensa, bueno, que es una buena postura, ¿no? Pues una buena postura es aquella que es adaptable. Hay personas que son los que tienen una M fijada, que tienen las rodillas en flexión. Esos no están diseñados para correr. El hueso es súper importante y es el eterno olvidado dentro de la postura, ¿vale? Hay mucha incredulidad en que alguien pueda curar algo que es crónico. ¿Por qué? Porque la sociedad o el sistema sanitario es especialista en ponerle etiquetas a las personas. Lo que mejora o elimina totalmente la periostitis es... Varesa del Toro en Alcalá de Henares. ¡Qué honor! ¿Cómo estás? Muy bien, Rubén. ¿Lo del toro te pesa mucho el apellido? No es del toro, es de toro. Empezamos bien. Pero bueno, por ahí me han puesto un nombre medio artístico. Me han dicho que queda mucho mejor del toro. Pero a mi padre le parece regular, entonces vamos a... ¿Sabes que no es la primera vez que me pasa esto? No. ¿Tú sabes quién es... Vadillo? Solo voy a decir el apellido. No. Vadillo. Vadillo es uno de los mayores exponentes en el mundo del entrenamiento, en la parte científica, que desarrolló el concepto del entrenamiento de la fuerza a través de la velocidad. Uno ahora tendrá 70 y muchos, a lo mejor la estoy liando. Pero bueno, todavía sigue dando guerra. Fue la primera entrevista que hice, para otro proyecto que no era este podcast. Y cuando me equivoqué en el apellido, me lo hizo saber y lo editamos. La gente no lo sabe. Es la primera vez que lo cuento. ¿Lo vas a editar? No. No, esto no. Esto sale así. Ya no tengo tanto complejo como dices. En aquel momento no me podía permitir esto. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por invitarme, Rubén. Es un auténtico placer. A ver, algo me dice que esta entrevista va a ser, no sé si especial, pero sí disruptiva. Bueno. ¿Vienes dispuesta a poner esto patas arriba o no? Bueno. ¿De qué vamos a hablar? Cuéntame. Vamos a hablar de la otra fisioterapia. ¿Qué es la otra fisioterapia? La otra fisioterapia es algo distinto a la fisioterapia convencional. La convencional que no funciona. Porque si fuese convencional y funcionase, no hubiese necesitado ponerle un nombre distinto. Pero resulta que de manera, bueno, con mucha frecuencia la fisioterapia convencional no suele solucionar los problemas que la gente tiene a nivel músculo esquelético. Entonces, bueno, pues por ahí surge un poco el hecho de buscar un nombre distinto porque mi forma de trabajar era distinta y no me identificaba con la fisioterapia convencional. No porque fuese convencional, lo que te he dicho, sino no me identificaba porque no daba los resultados que yo esperaba con sus herramientas y que yo obtenía pues haciendo otro tipo de abordaje. No sé qué porcentaje de las personas que nos escuchan estarán pensando, hostia, pues yo cuando he ido al fisio sí que me ha funcionado. ¿No? Sí. Entonces, claro, porque no sé, yo, yo mismo, ¿no? Yo cuando he ido en alguna ocasión al fisio, en algunas ocasiones he tenido malos resultados, en otros buenos y en otros muy buenos. ¿Cómo se fundamenta entonces la idea de que no funciona la fisioterapia tradicional? Yo he trabajado cuatro años en la sanidad pública y un porcentaje muy elevado no se recupera. Esa es como mi experiencia, ¿no? En ese campo. Y luego no se recupera utilizando las herramientas de la fisioterapia convencional. En cambio, cuando vas a otros sitios que no utilizan unas herramientas tan convencionales, ¿vale? Con otro tipo de métodos de diagnóstico y de tratamiento, empezamos a ver un porcentaje distinto de casos de éxito, ¿vale? Entonces, no estoy hablando de que todos los fisioterapeutas, evidentemente, ni que la fisioterapia no funcione, pero la que normalmente conocer a gente porque entra dentro del sistema público no es la más resolutiva. ¿En qué se fundamenta la fisioterapia que no funciona? Pues principalmente no funciona porque no tiene un buen diagnóstico. Resulta que es que los que hacen el diagnóstico en la sanidad pública es el médico rehabilitador que no tiene ni idea de cómo tratamos nosotros. Entonces, claro, estamos subordinados a personas que saben mucho más que nosotros en un sentido, pero en otro no tanto. Entonces, nos mandan protocolos que no tienen ni pie ni cabeza. Y no tienes ninguna posibilidad de alterar porque si no, claro, es imposible. O sea, tienes que seguir un protocolo, ponle la máquina esta con esto y con esto y poco más. Para que nadie piense que eres una antinada, porque, madre mía, han volado cabezas y llevamos cuatro minutos. Toda esta forma de ver la salud y la fisioterapia nace de incontables hostias que te has ido dando tú misma y de aprendizajes que te has ido dando. Y de incontables casos que no solucionaba y que no me conformaba con no solucionar. Cuéntanos cómo ha sido este proceso. ¿Cómo arrancas tú en el mundo de la fisioterapia? ¿Cómo surgen esos primeros momentos de frustración? Y cómo a día de hoy, bueno, pues haces lo que haces. Pues voy a poner un ejemplo que es así como muy claro, ¿no? Porque al principio terminas la carrera, no empiezas a hacer prácticas y demás. Bueno, nada. Yo justo coincidió que aprobé la posición en el sistema público con abrir mi propia clínica de fisioterapia. Entonces tuve que compaginar como ambas cosas. Y en el sistema público, bueno, pues yo le he preguntado a la gente qué tal le estaba yendo el tratamiento y no funcionaba nada. Y yo en privado hacía otras cosillas, pero aún así tampoco daba los resultados. Y sobre todo hay una patología súper común, ¿no? A nivel, ya que estamos un poco en el podcast, ¿no? Un poco no, un poco de la resistencia en el mundo del deporte, ¿no? Un poco a medias. Luego esto se publicará en otros sitios también. Voy a hablar de algo súper genérico, ¿no? Que se le llama a todo, que es una tendinitis, ¿no? Entonces yo tenía pacientes con tendinitis de cualquier tipo, ¿no? De cualquier zona corporal. Y yo no curaba una tendinitis ni la de tres. Pues, o sea, me resultaba muy complicado, ¿vale? Con muchas sesiones, que eso evidentemente... Luego si quieres te digo, ¿no? Que ahora ya no es como yo trabajo ni nada. Pero no, era imposible, ¿no? Era imposible curar una tendinitis porque normalmente lo que yo sabía en ese momento es abordar el síntoma y no el origen. Entonces, claro, así es muy difícil tener resultados. Y en busca, por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que dices tú, ¿no? Porque, bueno, pues yo no me conformé con no saber curar una tendinitis. Yo quería saber curar una tendinitis. Entonces, pues yo en su momento hice la técnica de... O sea, el método de EPI, ¿no? El estrólisis percutánea intratisular, que es una técnica invasiva. O una aguja, que no sé si la conocerás, ¿no? Que es súper frecuente dentro de la fisioterapia invasiva y que se utiliza mucho en el mundo del deporte, ¿vale? ¿Lo que llaman punción seca? No, punción seca no es lo mismo. Esto es una aguja con una corriente galvánica. Entonces, lo que hace es como una herida fisiológica, ¿vale? Para que se regenere otra vez, ¿no? Que vengan todos los mecanismos reparadores y curar la tendinitis, ¿no? Y sí que es cierto que tienes muy buenos resultados porque actúa a nivel local y mejora el tejido, pero vuelve a salir. Porque el origen no está ahí, ¿no? No está ahí. Pero bueno, sí que es cierto que en esa búsqueda estuve una franja en la que yo curaba tendinitis y luego ya no me conformaba solo con curarla, sino que luego venía el tiempo que otra vez le pasaba, ¿no? Y decía yo, no puede ser. Igual que eso en cualquier ámbito, ¿no? A nivel uroginecológico, ¿no? Por ejemplo, una incontinencia, una larga de esfuerzo de chicas que hacen deporte, ¿no? Y ni con el Kegel, ni con la fisioterapia convencional del suelo pélvico que era antes, ¿vale? Se conseguían resultados. Y entonces, de ahí fue cuando yo en ese campo dije, bueno, pues esto, lo que estamos haciendo no vale para nada, ¿no? O vale muy poco. O es algo que... Y de ahí es cuando empecé yo a formarme todo el tema de la postura, ¿vale? De la influencia que tiene la postura en todo el tipo de patologías, ¿no? Pero sí que es cierto que tengo que reconocer que fue mi frustración a nivel del ámbito uroginecológico lo que me hizo indagar por esa vía. ¿Cómo le explicas a un escéptico, a una persona muy racional, la implicación que existe o la conexión que existe entre la postura que tenemos y las patologías que podemos desarrollar o la predisposición que tenemos a desarrollar ciertas patologías? Pues muy sencillo. Igual que cuando entro en la consulta a alguien muy racional. No es la misma explicación. Vale, pues dime cuál es esa explicación. No es la misma explicación. No te me pongas en modo ñiñiñiñiñi. No, no. ¿Qué les dices? Cuéntanos. Pues las personas que son muy racionales y no entienden esto, tienes que darle mucha imagen mental, ¿no? Y gráfica. Y darle una explicación, evidentemente, anatómica y biomecánica de lo que está pasando. Porque si no, no lo entienden. No lo entienden y no creen en el tratamiento. Y creen en el tratamiento es la mitad de la cura, ¿no? Como decían en la película Un muestro viene a verme, que no sé si la has visto. No, no la he visto. Bueno, pues ya está. Pues en ellos, en realidad, lo que hay que hacer es explicarle de una manera racional lo que está ocurriendo. Y entienden muy bien porque ellos sí quieren ir al origen, no se conforman con el síntoma. Lo que pasa es que si nunca le dan una explicación, evidentemente, pues no entienden de biomecánica, no tienen por qué entender, evidentemente, ni de anatomía. Entonces, bueno, pues se conforman con lo que le dicen, no, te duele aquí, pues aquí está el mal, ¿no? Pero si tú le dices una explicación lógica de que está aquí el síntoma, pero el verdugo no está ahí y que el verdugo está calladito, silente, y que hay que intentar averiguar dónde está para que deje en paz a su víctima, que es el síntoma, y que así deje de manifestarse, pues lo entienden perfectamente. ¿Por qué el cuerpo se comporta así? Pues porque la vida se comporta así, porque la sociedad se comporta así. No tenemos explicación para esto. No, sí, sí que tenemos explicación. O sea, estamos en la sociedad, ¿no? Hay luchas de poder, igual que en el cuerpo hay luchas de poder en distintas cadenas musculares, ¿no? Hay leyes de acción y de reacción, de toma poder, de no, tú me quitas, yo te pongo, y al final todo es cuestión de equilibrio. Cuando la sociedad está equilibrada, pues todo funciona bien, ¿no? Y en el cuerpo exactamente igual. Y cuando no, pues vamos a tener enfermedad, ¿no? Enfermedad en la sociedad, enfermedad en el cuerpo, con la patología. Antes te he preguntado, vete pensando en algún caso en el que hayas generado unos avances o una mejora importante y que considerases que no te hubiera proporcionado en la fisioterapia tradicional esa mejora. Y me has dicho, pues te cuento los de esta tarde. Y digo, no puedo hacer una pregunta tan fácil. Así que, como no puedo hacer una pregunta tan fácil, te la complico un poco. Háblame de alguno de esos casos que a ti como profesional te ha llenado de orgullo y satisfacción y que te has quedado diciendo, joder, qué buena soy. Así, fuera egos, pero que tú hayas dicho, jolín, qué guay cómo ha ayudado a esta persona. Yo, Rubén, tengo que decirte que me pasa cada día. Joder, macho. Podría decirte otra cosa. La falsa modestia es algo que he trabajado yo, ¿no? Porque antes, cuando erabas jovencilla, ¿no? Lo típico, ¿no? Ah, sí, no, no, no. Pues no, pues sí, pues sí. Ahora sí, sí. En realidad me pasa, estoy súper contenta con cómo me realizo en mi profesión. Doy muchas satisfacciones a los pacientes que vienen conmigo y ellos me las dan a mí, por supuesto. Entonces, cualquier caso de hace dos años a esta parte es un caso que podría ponértelo de ejemplo de satisfacción. Yo me he especializado, me he especializado o no, o sea, yo me vendo, por así decirlo, como una fisioterapia que soluciona problemas crónicos o lesiones o procesos de difícil resolución, ¿vale? Y no es que no trate otra cosa que te acaba de pasar y que yo no la pueda tratar, no. Simplemente que para mí la mayor satisfacción es una persona que arrastra una patología, una lesión desde hace 10, 15 años. Ha ido a muchos profesionales y aún así no encuentra solución, ¿no? Y de repente coincide conmigo y en este caso soy yo la que le ayudo a encontrar una respuesta o una solución. Supongo que es el ego el que sale aquí o lo que sea, pero a mí lo que más me motiva es tratar casos complejos o, bueno, pues eso. Vale, pues vamos a intentar hacer algo de memoria. A lo mejor lo has tenido esta tarde también, yo qué sé. Vamos a viajar a algún paciente que hayas tenido en consulta que fuese corredor, que la gente que nos está escuchando se pueda sentir identificada. ¿Cómo se manifiesta el problema y cómo lo solucionas? Bueno, pues en la fisioterapia, o sea, tengo muchos pacientes que son corredores y tengo muchos pacientes que han dejado de ser corredores. ¿Porque tú se lo has dicho o porque el dolor era... Al contrario, porque tienen una lesión que no han tenido una solución y al final han tenido que dejar de correr, ¿no? Vale. Entonces, bueno, pues, no sé, te puedo poner el ejemplo de mi hermano, ¿no? Tu hermano, venga, vamos con tu hermano. ¿Cómo se llama tu hermano? Miguel Ángel. Miguel Ángel, prepáralo, prepárate. Venga, cuéntanos. Bueno, pues, mi hermano es corredor, ¿no? Está haciendo las maratones estas internacionales de las no sé qué. Las mayores. O sea, las mayores. Él hizo INEF toda su vida haciendo deporte, ¿no? Entonces, pues, él padecía mucho de periostitis tibial, de síndrome de la cintilotibial, ¿vale? Bueno, también tiene una hernia. Tiene distintas cosas, ¿no? ¿Es genética o se lo ha ganado? No, bueno, se lo ha ganado porque posturalmente no... Pues eso, nunca lo había abordado así. Y con él sí que he tenido, bueno, con él o con cualquier paciente que ha tenido paciencia conmigo y ha visto mi evolución, ha visto como algo no le mejoraba y con el tiempo he mejorado como profesional y he sido capaz de mejorárselo, ¿no? Pues mi hermano no tiene otra opción que vivir conmigo la experiencia de no tener ni idea y luego de ir mejorando, ¿no? Entonces, bueno, pues, por ejemplo, en el caso de mi hermano, ¿no? Que se le ha hecho un trabajo postural bastante importante y que ahora corre el tío lo que quiere, como quiere y disfrutón, pero tenía épocas en las que tenía que dejar de correr, evidentemente. Pero quiero que nos cuentes, Vanessa... ¿Quieres que te cuente una lesión, la periostitis? Quiero que me cuentes qué le pasaba, qué le desencadenaba la periostitis y qué coño hiciste tú para que se le pasase. Pues mira, el tema de la periostitis yo lo voy a explicar para que cualquier fisio ya lo sepa. Por favor, por favor, aquí te quería traer. Hay algo muy importante a tener en cuenta en la patología musculoesquelética que es el hueso. Entonces, las periostitis normalmente ocurren cuando hay un déficit en la torsión ósea. Y eso se reprograma con una técnica súper sencilla que es rotación interna de una o rotación externa de otra, esperar y provocar una torsión con rotaciones opuestas. Entonces, eso lo que hace es normalizar el tono muscular normalmente del sóleo, que es el que provoca mucha sintomatología del perióstico. Pero si yo me dedico a descargar el sóleo o descargar las tibiales, no estoy haciendo nada. En realidad, lo que mejora o elimina totalmente la periostitis, en la mayoría de los casos, en otro caso son otro tipo, porque hay que mirar la pisada, bueno, en fin. Pero en el caso, por ejemplo, este que te estoy diciendo es reprogramar las torsiones óseas. Es una técnica súper sencilla que yo se la enseño muchas veces también a los padres para que los niños que en época de crecimiento que les duelen mucho las piernas, se la hacen ellos mismos y funciona fenomenal. Y no es magia, es saber que hay una torsión fisiológica en el hueso y que hay veces que esa torsión se pierde por dominio de unas cadenas que no hacen las torsiones. ¿Es posible hacer esas torsiones de manera activa a uno mismo? Sí, se puede reprogramar con una acción muscular correcta, claro. Por ejemplo, en los miembros inferiores, que es lo más, normalmente hay déficit y no hay lesiones por anomalías en las torsiones óseas, por las cadenas relacionales. La cadena posterior-lateral, la cadena posterior-lateral, las cadenas relacionales se manifiestan sobre todo en los miembros inferiores y normalmente están bloqueadas. Entonces lo que tú haces, sin tener ni idea, imagínate que no tienes ni idea de diagnóstico, lo que haces es reprogramar lo que es fisiológico. O sea, me da lo mismo como este. Ya no sé, o sea, no sé ni cómo está. Vale, pues me da lo mismo. Reprogramo lo fisiológico, que me lo sé, que es una rotación interna distal, una rotación externa aproximada. Ya está. Nosotros lo que hacemos es mucho trabajo de short foot, de trabajar la activación del arco plantar. Todo esto iría alineado con esa reprogramación de torsiones, pero a través de la musculatura que está aproximada. Sí, o sea, reprogramar... ¿Tiene sentido? Sí, claro. O sea, reprogramar los arcos plantares nunca va a venir mal. Casi siempre viene bien, ¿vale? Los arcos plantares los hace la cadena anterolateral, la cadena de cierre, ¿vale? Es la responsable de los arcos plantares, ¿vale? Es la responsable de mantener el cuboide y el escafoide con una angulación correcta, ¿vale? Y luego ya intervienen otro tipo de cadenas para hacer el arco longitudinal interno y demás, pero los transversales, ¿vale? Que normalmente lo que se hunde, los metatarsianos, ¿no? Que tanto en corredores pasa y demás. Claro. Es por déficit de la cadena anterolateral. Déficit, carencia o por un exceso de la posterolateral que no deja expresar la de cierre, por así decirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, los ejercicios que se hacen en el tronco, que también se utiliza mucho en urogenes, ¿sabes lo que es el tronco? El tronco, sí. Se pone como un tronco de madera, como la mitad. La mitad de un foam en forma de madera. Sí, eso es, ¿vale? Y entonces ahí se utilizan mucho los lumbricales, que son músculos súper importantes en el pie para regular el equilibrio de los flexores con los extensores y de ese modo prevenir el hundimiento de los metatarsianos. O bien por los dedos en garra o bien por los dedos en extensión. Joder. Y mis padres impidiéndome andar por las barandillas cuando era pequeño. Sí, sí. Eso supongo que vendría bien, ¿no? Si lo hacía descansar. Claro, siempre, siempre, siempre. Y encima con algo que tú tuvieses que agarrar, ¿no? Que tuvieses que... Y en desequilibrio, que tú tuvieses que buscar todo... Por cierto, Rubén. Dime. ¿El asiento? Es comodísimo. Es regular, ¿eh? Es comodísimo. Díselo a esa que estáis sentada. ¿Qué le pasa así? Es regular a nivel postural. Esto es para estar aquí tirado, así, y tirarte. Eso, a ti, para ti es F10. Para tu cadena muscular, sí. Es la cadena de la adaptabilidad. ¿Cuál es mi cadena muscular? Pues hasta porque te tiramos ahí, tú te adaptas a cualquier sitio. Yo soy una foja. Yo me adapto. Pero para una PA como yo, que no se adapta tanto, le cuesta un poquito más. Yo estoy disfrutando con tu incomodidad. Es genial. Porque yo estoy aquí hecho un trapo. Y yo estoy aquí como si... Y tú ya estás todo estiradita con algo que no te devuelve la fuerza. Y es como, mierda, es que me hundo. Claro, claro. Y me estoy hundiendo, estoy todo el rato tirando de los electores. Pues nada, el próximo lo hacemos en el suelo. ¿Te parece? Has hablado un montón de ocasiones ya de cadenas. Que sea anterolateral, que sea anteromedial, cadena anterior, cadena posterior. Vamos a meter todo esto en un marco cerradito para que la gente nos entienda. ¿De dónde viene este concepto de las cadenas musculares? ¿Cuántas son y qué hace cada una de ellas? Bueno, las cadenas musculares son un conjunto de músculos, ¿no? Están encadenados, por así decirlo. Pero las cadenas... La connotación de cadena, de la palabra cadena, ¿no? Tú lo puedes ver como que te une en exceso, ¿no? O te aprisiona. Pero también las cadenas relacionan o interrelacionan, ¿no? Entonces, el cuerpo es... Bueno, pues imagínate, ¿no? El ser humano es un ser de relación, de interrelación e interacción, ¿no? Y para ello necesita expresarse utilizando las cadenas musculares para nutrirse, efectivamente, del entorno o relacionarse con el mismo, ¿no? No solo con el entorno, sino con el mismo. Entonces, las cadenas musculares... Hay distintos métodos de cadenas musculares, ¿vale? Yo te voy a hablar del método que yo más trabajo, que es el método GDS, ¿vale? Porque tiene una connotación distinta al resto de métodos y es que tiene una visión más comportamental, ¿vale? No más comportamental, le añade lo comportamental, que para mí es una clave en el diagnóstico. Entonces, estas cadenas musculares de relación son seis, ¿vale? Dos del eje relacional, que se llaman, pues eso, como utilizamos, ¿no? Como nos comunicamos con el entorno, nos relacionamos con el entorno y para ello utilizamos esas cadenas que... ¿Dónde están esas cadenas? Se expresan sobre todo a nivel muscular, ¿no? Pues a nivel de los miembros superiores, lo que he dicho, los miembros inferiores, ¿no? Las estructuras que son más de relación. Bueno, según qué postura sí que estés haciendo, las piernas pueden ser también de relación, ¡ojo! Las piernas, sí, miembros inferiores y miembros superiores. Ah, vale, vale. ¿Te has levantado los brazos? No, claro. Ya lo mío. Sí, sí, sí. Esas son las estructuras. Y luego tenemos las cadenas del eje de la personalidad, ¿no? Pues más en el centro de la columna, ¿no? Bueno, más en el centro, no, en la columna. La columna y sacro es donde se manifiesta, sobre todo en el tronco, donde se manifiestan las cadenas más de la personalidad. Vale, entonces, tú cuando ves a alguien, cuando has llegado a casa y me has visto ahí esperándote, que yo estaba ahí como... Como un niño del día de reyes, ¿no? ¿Tú qué ves? ¿Tú ves un...? Bueno. O sea, no, pero quiero que seas sincera, porque el día que te conocí, te me quedaste mirando... No, yo te vi, yo te vi. Que yo dije, a esta le he gustado. Y a los dos segundos me dices, eres no sé qué, no sé cuántos. Y yo, bueno, que me has insultado. Claro, claro, claro. Bueno, pues tengo un poquito de formación profesional, evidentemente. Entonces, cuando las personas nos comunicamos y le decimos al mundo con nuestras cadenas musculares, nuestras carencias comportamentales, ¿vale? Esto es algo bastante, parece que no, paradójico, pero es así, ¿no? Lo que tú expresas con tu biomecánica es lo que realmente necesitas que te nutran. Sigue, sigue. Entonces, tú expresas normalmente carencias, ¿no? Entonces, yo un poco a la gente la leo en ese sentido. Pero también expresas potenciales. Y en ese sentido, pues, cuando tienes toda la formación, ¿no? Y controlas todo este tema, pues, lees a las personas. Entonces, no es brujería. No es que, ay, ¿sabe de mí algo que yo no le he contado? No, es que tu cuerpo me está diciendo lo que tú probablemente no puedas verbalizar. Y por eso lo estás expresando. Vale. Házmelo, por favor, que me da igual. O sea, pero no quiero que me dejes ni bien ni mal. ¿Me decimos al mundo lo que tú eres? Sí. Bueno, pues tú eres una cadena apidinámica. AP dinámica. A decir sí o no. AP dinámica, ¿qué es eso? AP dinámica. AP, la cadena entero-posterior es la cadena de la adaptabilidad, el ritmo, la alegría, el ritmo a los opuestos, mediador, o sea, todo ese tipo de rollos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esa cadena, hay AP dinámicas y AP adinámicas. Las buenas son las tuyas. O sea, la AP dinámica. ¿Por qué? Porque eres muy adaptable, además, pero en el momento que tú necesitas buscar un eje, lo encuentras, ¿vale? O sea, no hacen contigo lo que quieren, ¿no? Aunque eres muy adaptable. Ahí hay, depende. Bueno, depende, ¿no? Sí, también. Pero, bueno, por ejemplo, tú serías muy bueno, pues, en lo que haces, ¿no? Tener un podcast, ¿no? De recepción, hablando con la gente. Me quedaría con todo el mundo. Claro. O sea, pues, ¿no? Entonces, yo no te conozco y de repente me presentan a Rubén y yo digo, pues, mira, este chico sería bueno en estas actividades, haría esto, haría esto y probablemente tiene un terreno predispuesto para según qué patología. Ahí quiero entrar. ¿Vale? Quiero entrar en lo malo. O sea, en qué, o sea, mi postura, ¿con qué tendría que tener yo cuidado, por ejemplo? Pues, tendrías que tener cuidado en, en, por eso, en no dejar las rodillas en recurvatum, que ya te lo dije. Lo hago mucho. Claro, claro. ¿Vale? Porque cuando dejas las rodillas en recurvatum no hay ese desbloqueo y cuando no hay el desbloqueo de rodillas que lo da la cadena AM, la que toma tierra, ¿vale? Ya no podemos coger el eje hacia arriba. Entonces, ahí ya puede haber mucha patología, pues, de psoas, porque es como que te sujetas mucho en fascia y tendón y ligamento, pero no tanto en músculo y hueso. ¿Vale? Entonces, tu estructura, tu eje, se ve un poco condicionado a lo que puedan resistir el tejido blando y no es lo ideal, evidentemente. Me has hablado de todo lo bueno y lo bonito que tiene mi postura a nivel emocional o comportamental. Háblame de lo malo también. Seguro que está relacionado. Yo entiendo que tú ahora no quieres venir aquí a ponerme a parir, pero me interesa mucho. Lo malo es, pues eso, son personas que probablemente se pueden ver influidas con entornos, ¿no? Y ahora pienso una cosa y luego pienso otra. No encuentro el eje, van por la vida dando tumbos, no encuentro el rumbo, en fin, pues... Tal cual. Lo has escrito perfectamente. Todo ese tipo, ¿no? Entonces, pues también puede llegar un momento, yo siempre pongo el ejemplo de una secta, ¿no? En una secta, el líder de la secta es una PA rígida, o sea, está en su ideal, el cree o sé la verdad, ¿no? Y cree que eso es así y nadie le puede cambiar de opinión. Luego está el PA-AP, que digo yo que es el impulsivo, ¿no? El que se pone la dinamita para hacer lo que le dice el líder de la secta, ¿vale? Porque el líder no se va a poner la dinamita ni se va a hacer ninguna historia de esas, ¿vale? Tiene al otro que es impulsivo, ¿vale? Que es una PA-AP para hacer esa función. Pero luego está el AP, que serías tú, ¿no? El de no sé qué hacer con mi vida y te captan para una secta. Hostia, qué bueno, ¿eh? O sea, soy un caramelito para las sectas. Claro, eres un caramelito para sectas. Eso es. Qué maravilla. ¿Tú qué eres? Yo soy PA-AP. PA-AP, la impulsiva, la que se pone. La que se pone la dinamita. Sí. Bueno, no sé qué mejor, ¿eh? Era, era, porque ahora ya soy sin guión. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que ya ahora soy una PA-AP adaptable. Es decir, yo estaba muy en el extremo, que una de las cosas buenas que ha tenido el que yo... O sea, al final uno busca lo que necesita. Y realmente yo, las formaciones que he hecho han sido todas acorde a mis necesidades en mi momento vital. Y, pues, esta también, ¿no? Estoy en un proceso... Bueno, ya no tanto, pero no en un proceso de desarrollo personal en el que yo quería conocerme y demás. Y no daba cabida a otro tipo de trabajo que no fuese el que a mí a la vez me permitiese conocer. Aparte que, evidentemente, lo llevo a cabo con mis pacientes, claro. ¿Hasta dónde entras en la parte mental, emocional, comportamental con tus pacientes? ¿Te limitas a hacer lo que tienes que hacer para que desaparezca el dolor, desaparezca lo que ha originado el problema? ¿O a veces tienes que entrar en esta parte que ahora acabamos de tratar? Que entiendo que es un poco más para escépticos, a lo mejor. Pues, o sea, yo... Lo bueno que te dan tener este conocimiento es que tratas al paciente según sus necesidades. Entonces, yo tengo pacientes en los que a nivel emocional sé que no voy a poder entrar en la primera o segunda sesión, probablemente, o no pueda entrar o ni siquiera haga falta entrar, ¿vale? Porque no lo necesite. Y otros pacientes que lo primero que sé que necesitan es que le pregunte cómo están a nivel emocional para luego poder, después tratarles, ¿vale? Es cierto que... Tú date cuenta que estamos... Yo trato con pacientes que tienen patologías, una tendinitis de hace no sé cuánto, no sé qué, entonces que de repente una persona que tiene tan claro que lo que falla en su cuerpo es algo físico, se dé cuenta que no es tanto por ahí, es como un shock. Claro, si no tuviese resultados, yo lo tenía los días contados. Menos mal. Menos mal que los tienes. Menos mal que los tengo, ¿vale? Pero si tenemos que rascar en el origen de todo, fíjate que yo estoy diciendo yo, hay que ir a la causa, hay que ir a la causa. Y bueno, en realidad, el origen de todo no estaría ni dentro de mis competencias, ¿vale? Porque el origen de todo probablemente sea emocional. ¿Qué sucede cuando llega una persona que ha madurado, que ha llegado a los 30 años con un patrón postural, que ha definido su carácter, su identidad, y que hay correlación, que hay coherencia, pero de repente esa persona sufre un episodio en su vida complicado que, pues, de pasar a ser una persona extrovertida de repente se convierte en una persona introvertida y su cuerpo cambia, no cambia, hay un conflicto, ¿qué sucede ahí? Deberíamos de poder cambiar según la situación. Eso sería la postura. O sea, no hay nada más así que una buena postura, que es el hashtag que yo utilizo siempre en mi Instagram y la gente se piensa, bueno, que es una buena postura, ¿no? Pues una buena postura es aquella que es adaptable. Es decir, que si yo estoy en una situación en la que tengo un bebé pequeño y tengo que amamantarle, cojo una posición, adopto una posición de nutrición hacia mi bebé de AM. Pero si de repente en ese mismo día yo tengo que dejar a mi bebé y coger el autobús porque se me va, yo tengo que salir corriendo y adoptar una postura con predominancia a la cadena posterior, ¿no? Y si en otro momento necesito dar una charla, necesito utilizar una cadena relacional extroversión, ¿no? Y si necesito organizar mis estudios o organizar esa propia charla, necesito tener una cadena que me dé más foco. O si necesito explicar algo a alguien, necesito, o ser creativo, necesito más la cadena PA. Y todas, todos tenemos todas y deberíamos de poder utilizar todas. ¿Dónde está la patología cuando me fijo en una? Claro. ¿Cuál es mi misión? Que no te fijes en esa, que se expresen todas y que puedas utilizar todas. Perdón. Entonces, a ver, vamos a ponernos en la piel de las personas que no nos están viendo ni que no te han visto gesticular y todos los bailes que te acabas de marcar. Vamos a intentar decir varios gestos que todo el mundo pueda visualizar en su cabeza y los relacionamos con una cadena. ¿Te parece? Vale. Venga, la primera, cadena anteromedial. ¿Cuál sería un gesto? Pues la necesidad de afecto, ¿no? O sea, cuando tú quieres que, o ves a alguien que te dé un abrazo, ¿no? No que vayas a darlo, que quieres recibirlo. Te pones con un hueco en el tórax, ¿no? Como un hundimiento aquí, ¿no? Marca mucho la postura de necesidad de afecto, ¿no? Claro, yo le estoy diciendo al mundo que por favor me nutran, ¿no? Que me den. Eso ocurre mucho también después de una pérdida. O sea, se adquiere mucho esa postura, ¿vale? Esa... Sí, sí, con tendencia a depresión o en una situación de tristeza estamos como compungidos, ¿no? Vale, eso sería cadena anteromedial. La cadena anterior, sí. Todo lo contrario, que es la importante para el rendimiento, ¿entiendos, ¿no? Al menos... A nivel deportivo se entiende que debemos de tener muy buena cadena posterior, ¿no? Una cadena posteromedial, ¿vale? Lo que pasa es que no hay una buena cadena posterior si no hay antes una buena M. La M es la base de todo, ¿vale? La M es la tierra, o sea, es la primera cadena, nacemos en una cifosis, es lo que marca la M, y de ahí ya se marcan los dos arcos, ¿no? Para luego el arco superior y el arco inferior. Pero la M se tiene que estructurar siempre, ¿vale? Por eso es tan importante, yo siempre lo digo, que a los niños de 0 a 3 meses se establece la M con la dorsal 8 como punto clave de apes de la cifosis y es súper importante mantener esa contención en los bebés. Entonces, para tener una buena PM tenemos que tener una buena AM, ¿vale? Pero esto entra en conflicto con lo que... O sea, si AM... Tienes todo, no, tienes todo, tú tienes todos tus potenciales porque va a entrar en conflicto. El conflicto es que tú te quedes fijado en una de ellas. Vale, ok, ahora sí. Vale. Vale, entonces, ¿la cadena posteromedial, la PM para partir...? La cadena posteromedial es la que se necesita para cuando necesitamos... Es la cadena de la necesidad de ser útil y la necesidad de acción. Dime un gesto en el que se vea clarísimamente que esa cadena... Bueno, pues la típica postura militar en la que sacas pecho porque ahí te ponen las medallas, ¿no? A nivel comportamental lo que esconde es una inseguridad. Entonces, necesita expresar al mundo esa valentía, esa necesidad de acción, pero esconde miedo e inseguridad esa postura en el exceso. Pero es súper útil para la vida. Como no tengas PM, estamos bastante... Porque es que la sociedad te pide tener PM, hacer, hacer, hacer. Entonces, también está que tengamos nosotros ciertos criterios, ¿no? ¿Hasta qué punto estoy usando de más esa cadena? Estoy no dejando expresarse a las otras y entonces ya empezamos con la patología en la musculatura, bueno, pues que sea más causal, más reactiva, acción, reacción, lo que hemos dicho al principio, ¿no? Vale. Cadena de apertura. Te falta una del eje de la personalidad, que es la cadena PA, que es posterior, pero más profunda... Me vas a borrar la cabeza. Posterior, pero más profunda que la que estamos viendo, la que te he dicho ahora. Vale, esta es la... Lo que sería... La elongación axial, ¿no? Lo que hacemos tumbados para hacer el hollow abdominal? ¿Pero en vertical? ¿La que te hace crecer hacia arriba? Sí, pero con pelvis neutra. La que te hace crecer hacia arriba. ¿Me vas a sacar de quicio? O sea, si no. Vale, te entiendo, te entiendo. Vale. Sí. ¿Y esta, a qué la podemos a...? Esa es la espiritualidad, esa es el líder de la secta, ¿no? El líder de la secta va siempre... Eso es, como muy erguido, en el exceso, el rígido. Yo he visto a curas con pungidos, ¿eh? Por supuesto, claro, pero siempre tienen esto aquí como... La coronilla. La coronilla. Para arriba. Para arriba. Vale, entonces pasamos a apertura. Sí, que es la cadena relacional más de extroversión, ¿no? O de comunicación. Pero tenemos que entender la comunicación, no solo comunicación verbal. Puede ser cómo comunico yo a través del arte, ¿no? O la necesidad que tengo de expresarme, incluso con el cuerpo, ¿no? O con pintura, ¿vale? Es una... O sea, la cadena más relacionada con la extroversión es cómo le digo yo al mundo, ¿no? O sea, tengo esa necesidad, ¿no? De decirle al mundo algo. ¿Y qué postura podemos mencionar? Lo más característico es, por ejemplo, es la postura de muchos futbolistas, ¿vale? Con una rotación externa de cadera y un varo de rodillas, ¿vale? Es una postura, pues eso, utiliza mucho también los brazos. Pasa que, bueno, esto es como estirarse por las mañanas sería eso o es más PM. Eso quizás es más PM, sí. Es más PM. No hay tanta rotación externa, ¿no? Entiendo. Sí, claro. Sí, hay más extensión. Vale. Date cuenta que las cadenas del eje de la personalidad se miden más en el plano sagital, flexión-extensión, ¿vale? Vale. O la verticalidad, ¿vale? Y las del eje relacional son más las rotaciones. Entonces se miden más en el plano frontal, por delante o por detrás. Vale. Entonces, estos ejercicios, ¿sabes cuáles son los ejercicios de... No me sale ahora. Los good chop, los chops. No sé. En el mundo del entrenamiento los chops son los ejercicios de transmisión de fuerzas de core que se miden en estos planos que se empieza muy cerradito y se abre. Ah, vale. Pero como lo que hacemos en PNM, ¿no? Exacto, exacto. O sea, como los patrones de cabas parecidos, Exactamente. Las diagonales de cabas, pero a nivel corporal, ¿vale? Pues muy bien. Pero claro, dices, si una persona, la pregunta era, si una persona tiene más predominancia de la cadena de cierre y tú le trabajas esas diagonales en patrón de flexión, le estás potenciando lo que ya tienes y te lo estás cargando. No. No. Mira, igual que no vale la... Ya no valgo para esto. Vale, bueno. Igual que no vale la contrapostura. O sea, si estoy en cierre, me voy a apertura. Eso ya... O si estoy en flexión, me voy a extensión. Eso no funciona así. De hecho, las cadenas de cierre se relajan yendo más a cierre. Ostras, qué curioso. Sí. Y luego ya después se pueden estirar, ¿vale? Responden mucho mejor porque cada cadena tiene una sutileza a la hora de... Eso también te determina qué técnicas utilizas tú con según qué patrones, ¿vale? No es lo mismo. O sea, yo no utilizo estiramientos para todos los pacientes ni utilizo inhibición para todos los pacientes, ¿sabes? Aunque tenga la misma lesión y esté en el mismo... O sea, cada cadena tiene una sutileza distinta. Las cadenas de cierre, ¿vale? Que son mucho, son mucho, son de protección. Han venido a protegernos, ¿no? Pues eso. Se relajan cuando le llevo más a un estado más seguro de protección hasta que ya tienen la libertad de... ¿Qué hay de los deportes en los que el gesto específico implica a un hemisferio del cuerpo en cierre y a otro en apertura, como pueda ser, por ejemplo, el golf? ¿Qué pasa ahí? Pues tienes que tener mucha adaptabilidad. O sea, mucha AP. Tiene que tener mucho de lo que tú tienes. ¡Joder! Entonces, hay que tratarle de manera que no tenga nada fijado y luego hay que darle mucho ritmo, ¿vale? Con maniobras que se hacen para darle mucho ritmo y que pueda cambiar de una cadena a otra, pero casi que sin mute. ¿Esto tiene que ver con las habilidades motrices de una persona para adaptarse a cualquier tipo de deporte o...? La motricidad va mucho con el tema de la propia sección, ¿vale? Y eso va mucho en el eje de la PA. Tiene mucho que ver con lo más interno, ¿no? Con los mecanismos propios de activos. Y eso, la PA es el perióstio. Son los mecanoreceptores, ¿vale? Todo eso. Corredores. 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 De resistencia encima. ¿Cuál sería el corredor ideal de resistencia? ¿Qué tipología, no? Yo es que lo que veo aquí... Sí, bueno, esa pregunta... Contéstamela. ¿Cuál sería el corredor ideal? ¿De resistencia una PM con una L? A ver, ahora vamos a traducir. Activar el Google Translator, chicos, chicas. A ver, ¿una qué? Una cadena posterior con cierre. Para que no se quemen enseguida. Imagínate una cadena posterior con apertura. Eso sería para un velocista. Ya te voy entendiendo, ¿eh? ¿Has visto? Vale. Entonces, por ejemplo, una persona que transicione de haber hecho distancias cortas que sea muy PM... Claro, por eso los velocistas van tan... Hombre, es que los velocistas tienen que sacar pecho todo el rato. En resistencia, ¿cuándo sacan pecho? Cuando ya van a llegar a meta, pero antes no. Antes están en una postura mucho más erguida de PA, ¿no? Y, bueno, pues con su cadena relacional más... No tan explosivo porque si no se queman y se dosifican más, claro. Y una pregunta cuya respuesta temo porque como me des la respuesta que no espero tiras por tierra muchos años y mucho curro. Pero lo traté de tirar. las indicaciones técnicas o los tips que damos los entrenadores cuando queremos mejorar un ejercicio de técnica para un corredor ¿deberían ir asociados a cómo sus cadenas musculares están montadas o más al gesto que queremos mejorar? Yo creo que ambas cosas, ¿vale? Pero es súper importante si tú tienes un deportista saber cuáles son sus cadenas musculares, cuáles son sus potenciales y si realmente su terreno predispuesto está diseñado para esa actividad física o no. Sobre todo para evitarle ciertas frustraciones, ¿no? Entonces, todo el mundo puede ser corredor y todo el mundo por si es adaptable al final, pero si tú quieres competir o quieres lucirte en algo, pues hay cadenas que se lucen más en ciertas actividades deportivas y otras que se lucen menos en ciertas actividades deportivas. De hecho, normalmente la naturaleza es muy hábil y evidentemente empezamos a seleccionar, entonces esos se lesionan y no llegan y no llegan donde tienen que llegar, ¿no? Porque no pueden ejercer ese tipo de trabajo. Es cierto que cuando tú quitas fijaciones y bloqueos todo el mundo puede hacer cualquier tipo de actividad física, pero si hablamos de lucirte en algún tipo de deporte, pues hombre, un buen análisis biomecánico para saber en qué, cuáles son tus potenciales, no está de mal. Hablando a nivel recreacional y a nivel amateur, ¿cualquier persona independientemente de sus cadenas de cómo esté estructurado puede llegar a correr sin estar dispuesto a lesionarse? Pues mira, cualquier persona que sea adaptable sí, pero por ejemplo, hay personas que son los que tienen una AM fijada, que tienen las rodillas en flexión, esos no están diseñados para correr o le arreglas ese tipo de fijación al extremo en esa cadena o esas personas están lesionadas todo el rato y no es posible. Madre de Dios, qué movida. ¿Y los ciclistas? ¿Has visto cómo compiten los triatletas de larga distancia? ¿Visualizas la posición? No. ¿Están los ciclistas? Sí. Me encanta explicar esto. Me encanta poder explicarte algo. Sí, sí, sí. Me siento un sabio ahora mismo. Están los ciclistas de toda la vida, los ciclistas de ruta que van una bicicleta de ciclismo, de carretera como la que me muero, como la que puedas tener en la cabeza. Y luego están lo que puedes identificar a lo mejor como las bicis de contrarreloj que son unas bicis como que van más tumbados con los codos apoyados. En larga distancia, en el triatlón de larga distancia, una persona adaptada puede estar así seis horas. Sí. Seis horas con una cifosis anatómica espectacular porque es aerodinámica pura. Sí. Pero esta persona luego tiene que bajarse de la bici y tiene que hacer vida normal. Tiene que tener mucha estabilidad, claro. ¿Y esto tú cómo lo afrontas? O sea, ¿hasta qué punto? No cómo lo afrontas tú. ¿Hasta qué punto puede ser perjudicial o hasta qué punto hay que tenerlo en cuenta y qué habría que hacer con este tipo de deportistas? O sea, buscar la máxima adaptabilidad. O sea, que sea capaz de pasar de una cadena a otra con facilidad. Que no esté fijado en ninguna. Que no esté en el extremo en ninguna. Que se manifiesten todas dentro de su equilibrio. Es decir, que el dominio de cada cadena esté biomecánicamente donde tenga que estar y la resistencia de cada cadena se exprese donde se tiene que expresar. Eso sería como lo más completo, ¿no? Vale. Voy a preguntarte de otra manera para que me des la respuesta que busco. Imagínate que tu hermano al que quieres mucho porque ya le has arreglado la vida ahora dice que quiere hacer un Ironman. Sí, va a entrar. Joder, macho. Otro hermano que tengas, imagínatelo. Imagínatelo, Vanessa, por Dios. Imagínate a alguien que quiere hacer un Ironman y que no ha hecho nada en su vida de este tipo de cosas y le mandas a entrenar conmigo. Yo te digo, Vanessa, yo a este tío antes o después lo voy a tener ahí fijado en esa posición. Y tienes un minuto para darme tips a mí como entrenador para no cargarme a esa persona y tener en cuenta que luego se tiene que bajar de ahí y que tiene que ser persona y que tiene que ir el guío. Pues mira, yo el tip que te daría es el que le digo yo a la gente que nunca ha hecho deporte y empieza a entrenar. Que reprogrames sus cadenas antes de empezar a hacer cualquier tipo de deporte. Entonces, que me lo derives antes de empezar contigo. Vale, perfecto. Pues nada. No, es que es verdad. Es que muchas, me lo derives a mí o cualquier profesional que trabaje reprogramando todas las cadenas en su lugar para que biomecánicamente las huellas útiles de cada cadena se manifiesten donde tengan que estar. O sea, es como un ajuste biomecánico. Jolín, si voy al ruedo pues antes tengo que ajustar la máquina. Pero es que es algo que nunca nos hemos planteado. No, la gente va a tratarse cuando ya le sale una lesión. No antes. Y el índice de lesiones ¿hasta qué punto? Porque habrá una serie de lesiones amplias que dependan de esto y luego habrá otras obviamente que dependen pues de las intensidades, de la gestión del volumen y todo este tipo de cosas. Por supuesto, de la alimentación, bueno, en fin, millones, no solo son los aspectos biomecánicos, son los aspectos bioquímicos, son los aspectos comportamentales, emocionales, todo, ¿no? Eso es. Evidentemente. ¿Qué tipo de modalidad deportiva dentro de los que tenemos en resistencia? Vamos a centrarnos en los más habituales, natación, ciclismo y carrera. Analizando un poquito la posición así como la puedas visualizar, ¿cuál crees que pueden ser más comprometidos? para la gran mayoría de la gente. Hombre, la carrera sin duda. Para correr hay que estar muy fino. Bueno. O sea, quiero decir, muy fino en el sentido de ajuste biomecánico o muy adaptable porque yo, no es que corra mucho, pero de vez en cuando corro y he hecho alguna carrera y a mí me pasan por la derecha personas que digo yo, ¿cómo es posible, no? O sea, y dices tú, ¿cómo es posible que esta persona con esta postura corra más que yo con mi postura erguida? Pues porque esa persona es más adaptable que tú de aquí al infinito. Cuando yo hice la formación de GDS hace muchos años, me hablaban mucho de la relación que había de forma directa entre musculaturas concretas y la cadena correspondiente. Me hablaban, por ejemplo, de que el pectoral favorecía la M, de que los paravertebrales eran PM, ¿esto es tan así o todo forma parte de todo? Yo no lo miraría de manera, o sea, nunca miraría ni siquiera una cadena como para mirar un músculo. O sea, mínimo un triángulo. Es decir, que cada cadena muscular tiene sus antagonistas complementarios. Entonces, en ese juego de acción y de reacción tiene que estar el equilibrio. Es imposible de manera aislada ni un músculo ni una cadena. De hecho, cuando tú tratas una cadena, luego tienes que ponerla acorde con el resto de sus antagonistas complementarias para que trabajen bien. Y si no, no sería un trabajo bien hecho, evidentemente. ¿Cuál es el proceso que lleva un paciente desde que entra por la puerta? Bueno, el primer punto seguro que es analizarle, hacerle un escáner 3D con los ojos. ¿Cuál es el proceso que lleva desde que sale, o sea, desde que entra hasta que sale? Bueno, pues cuando un paciente acude a consulta conmigo, lo primero que le digo cuál es el motivo principal de la consulta, aunque yo luego le preguntaré otras cosas y habrá seguro que muchos más motivos antiguos que no es el principal en este momento, pero que para mí sí tienen importancia. Normalmente le digo cuál es el motivo principal de la consulta, lo que más a ellos les gustaría, deshacerse. Yo muchas veces digo que si tuvieses una varita mágica, porque hay gente que dice, pues tengo pocos, bueno, si tuvieses una varita mágica, ¿cuál sería el primero que querrías quitarte? Y eso a mí me da información sobre todo de lo que a él más le condiciona en su vida. Luego puedo empezar por ahí o no. Probablemente no empiece por ahí, pero al final se resuelva por ahí, en fin, pero sí que es importante eso. Hago un análisis biomecánico, los test que yo hago no son dinámicos, ninguno, porque yo miro sobre todo en estática, realmente es como yo miro las huellas, las huellas grabadas. Quiero que me expliques esto, ¿cómo miras las huellas grabadas? ¿Qué es eso? Pues los excesos y las carencias dejan huellas en el hueso que tú tienes referencias para saber si eso es correcto o no es correcto. Entonces, por ahí haces el diagnóstico más biomecánico, por así decirle, y el único test que hago más dinámico es una flexión anterior de tronco, que es tocar con las manos al suelo, y ahí veo la gestual de qué frenos hay en ese gesto, que eso da muchísima información cuando tienes de base, bueno, cuando sabes lo que quieres mirar, solo hago ese test y miro al paciente de los dos perfiles, de frente y de espaldas, ¿no? Ahí hago un repaso de huellas, alguna vez hago algún test de elasticidad para corroborar alguna cosa y a partir de ahí hago un juicio clínico o un diagnóstico clínico que es totalmente que esto en realidad la clave del éxito yo de un tiempo a esta parte me he dado cuenta que es el dejar el ego al lado, es decir, yo me puedo equivocar incluso dentro de la misma sesión y cambiar de diagnóstico en la misma sesión y esa es la clave del éxito en realidad. Cuando tu ego está por encima de eso, quieres tener que ese diagnóstico sea verdad incluso ves lo que no tienes que ver simplemente por corroborar lo que tu ego te ha dicho que debe de ser. Entonces, dejarte el ego al lado cuando eres terapeuta para mí yo creo que es clave, ¿no? Ya tienes la seguridad como para y la seguridad o ya tienes las herramientas para cambiar en cualquier momento y yo he habido pacientes que los he arreglado en los últimos cinco minutos de la hora de sesión porque cambió el diagnóstico en los diez anteriores. Claro, ha sido un ensayo-error, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardas en normalmente en hacer un diagnóstico y es necesario llegar a tocar a la persona o solamente visualizando pidiendo...? No, o sea, yo casi utilizo mucho mi intuición, ¿vale? Yo tengo mucha formación extra aparte de todo el tema de cadenas musculares que al final te da una visión muy integrativa del paciente, ¿no? Mucha intuición y mucha... No necesito... Yo personalmente no necesito tocar mucho al paciente para saber por donde tengo que ir, ¿no? Incluso a nivel energético sé dónde hay restricciones o bloqueos casi sin tocarles y cuando le tocas confirmas muchas de las cosas, ¿no? Pero no, no especialmente. Yo con la inspección visual me vale mucho para hacer un diagnóstico. Luego, por supuesto, el tacto, evidentemente, es... Pero el tacto lo utilizo más que para el diagnóstico para ver si va respondiendo a lo que yo quiero conforme voy tratando. Vale, ¿y el tratamiento en sí mismo es activo, es pasivo, le pides cosas que hagan deberes en casa? Le hago... Yo soy muy facilona, es decir, que le mando muy pocas cosas. Yo tengo pacientes que si son perrillos de hacer, casi todo lo hago yo. Es verdad que yo ahí tengo... No sé si peco un poco... En líneas generales la gente... No sé, o yo le hago ese juicio, es poco disciplinada, ¿no? Cuando le mandas cosas. ¿Me lo dices o me lo cuentas? Entonces a mí eso me da mucha pereza, mandar algo y que no lo hagan me da mucha pereza. Entonces casi todo lo resuelvo yo, les mando muy pocas cosas. Si les mando a lo mejor es un ejercicio, uno, cuando mando algo y si no, no mando nada, sé que no es lo... No lo haces porque no funciona, lo haces porque sabes que no lo hacen. ¿No? Y porque no es necesario muchas veces. Y en esto ya me meto en otro jardín. Vamos a ver, es un melón importante también. Claro, un melón importante, aquí dice no, porque es que hay que responsabilizar al paciente, hay que responsabilizar al paciente y el terapeuta tiene que responsabilizarse de saber lo que tiene que hacer y muchas veces no hace falta mandar tanta responsabilidad al paciente. Pero bueno, cuando... Bueno, pues camuflamos nuestra incompetencia y responsabilizamos al paciente de que no ha hecho los ejercicios. Vale, entonces el tratamiento, suponiendo que no le mandes ningún tipo de tarea para que hagan ellos en casa de forma activa, ¿en qué puede consistir? Pues hago terapia manual, ¿vale? Súper sencillo, yo no utilizo casi... Bueno, no utilizo crema, nada más que al final un poco para agradecer. Pero bueno, hago... ¿Tienes en cuenta la temperatura de las manos? Porque a mí me revienta cuando voy al fisio y digo, ¡eh! Tiene la mano helada. A mí se me ponen muy calientes, las tengo frías normalmente, pero en cuanto empiezo a trabajar se me ponen bastante calientes. Esto habla bien de ti. Entonces hago terapia manual, no hago casi, bueno, por decir, ninguna manipulación osteopática ya, ya no está dentro de mis herramientas. Hago, si es necesario, alguna terapia visceral, si es necesario, alguna maniobra craneal, en plan, trato normalmente las suturas, algún punto de acupuntura, bueno, en función de lo que vaya, pero lo más importante, ya digo, es estar donde se tiene que estar y no tanto las herramientas o las técnicas, por así decirlo. A mí hay algo que me llama mucho la atención. Yo a ti te respeto muchísimo y me pareces una puta crack, así entre tú y yo, pero claro, digo, hostia, si un fisioterapeuta o un sanitario tiene que tener tu recorrido, tus errores, la inversión de tiempo y dinero que has hecho en aprender, tu experiencia, si hay que hacer, si es tan difícil ser bueno o buena, no podemos poner ahí el estándar porque entonces no habría, no habría oferta para tanta demanda. ¿Me explico? Entonces, joder, no puede ser que la solución sea ser tan crack. Tiene que haber otras formas más sencillas, make it simple, esto no te lo habían dicho nunca, que no. Tiene que haber formas más sencillas de poder tener en los centros sanitarios y en los hospitales buenos sanitarios. Bueno, pues darle al paciente el tiempo que necesites es prioritario, evidentemente, muchas veces juntas a siete en una misma hora, utilizas aparatología sin tener ni en cuenta nada, en fin. Yo creo que si escuchásemos al paciente ya eso sería mucho. Eso en la sanidad, en la fisioterapia privada yo creo que se hace. No siempre, por ejemplo, cuando se trabaja con seguros eso es un rollazo que no veas. O sea, yo no trabajo con seguros evidentemente porque no puedes juntar a no sé cuántos a la hora porque estás haciendo el mismo servicio de castaña que se hace a nivel público. y es que es así. Bueno, a nivel público a mí me gusta mucho por ejemplo cómo se hace pues por ejemplo te ponen una prótesis de rodilla y enseguida hacer una rehabilitación precoz o de cadera o tratamientos por ejemplo a nivel neurológico también hay cosillas. A ver, yo te estoy hablando de mi experiencia en los hospitales que he trabajado que no tiene por qué ser siempre así pero sí que bueno pues no se le dedica el tiempo al paciente o sea no lo hay no lo hay claro se juntan un montón de pacientes en la misma hora para que pues eso que no me has contestado luego no te he contestado que tenía que contestar no sé bueno, no sé que divagaras un poco conmigo acerca de la reflexión que he hecho de decir hostia no puede ser que tengas que tener tropecientas mil pues yo creo que una solución sería empezar a que pues eso que los fisioterapeutas tuviesen tiempo un poco los pacientes y entonces ya pues podrían abrir un poco más su mente a la hora de abordarlo ¿no? pero claro si empezamos con protocolos es que no hay dos pacientes iguales en cuanto hay un protocolo de fisioterapia ya la estás cagando ¿tú en cuántos fisios o cuántos profesionales sanitarios confías? porque pedirte a pedir claro si tú estás aquí en Madrid y yo estoy en Barcelona no pues mira yo de mi entorno o sea de la por supuesto de mis profesores ¿no? incluso dentro de mis profesores tengo preferencias claro evidentemente pero en alguno confío por supuesto ¿y a ti quién te cuida? cuando te pones malita o te duele algo ¿qué haces? pues te miren al espejo y te evalúas no a mí hace tiempo yo me autotrato mucho es verdad porque me autotrato mucho a nivel pues sé cuáles son mis cadenas ¿no? que tienden al exceso entonces cuando a nivel emocional pues tiro mucho de ahí pues sé que se me está se me va de madre ciertas cosas entonces pues hago yo lo más fácil que tengo para mí es hacer ciertos estiramientos que sé que me vienen bien ¿vale? no voy mucho al fisio hace un montón de tiempo que no he ido ni siquiera a algún profesor mío ¿no? algún compañero mío hace muchísimo muchísimo pero es cierto que no no lo necesito medio me defiendo yo con lo que yo a mí misma me hago si tuviéramos que acotar en dos o tres hábitos consejos tips lo que tú quieras que le podamos dar a la población general para intentar enfermar lo menos posible o para intentar tener el menor número de patologías derivados de su postura musculoesquelética ¿cuáles serían? pues que sientan mucho su esqueleto su esqueleto óseo ¿vale? porque estamos mucho en lo que es la musculatura ¿vale? porque la sociedad la musculatura hemos dicho sobre todo está muy relacionada con la cadena posterior ¿vale? entonces estamos mucho en la carcasa en lo de fuera y no sentimos lo que nos reposamos sobre ello que es el hueso el hueso es súper importante y es el eterno olvidado dentro de la postura ¿vale? cuando quiero modificar la postura yo tengo que estar encima de reposando y cuando hay un dolor hay que echarle el peso al hueso con más intencionalidad aún que cuando no hay dolor ¿cómo se hace esto? ¿cómo le explicas tu...? con conciencia ósea la conciencia ósea se adquiere pues depende de tu de tu patrón comportamental vas a necesitar o bien un libro de anatomía o bien tumbarte en el suelo para simplemente sentir interesante pues chicos chicas a sentir el hueso el hueso en sofás como este no va bien eso ¿no? no nada ¿estás cómoda? claro estoy regular es que necesitamos la ley de acción y de reacción entonces claro tenemos que tener ¿cuál es la mejor posición para yo estoy como en mi casa ¿cuál es la mejor posición para trabajar? porque se habla mucho de la higiene postural trabajando de alinear la pantalla a los ojos todas estas cosas de mantenerse erguido que si un fútbol en el culete que si no ¿cuál dirías tú cuando se está libre de tensiones y están equilibradas las cadenas puedes estar en una postura aparentemente no muy erguida y estar guay y ser una postura buena ¿vale? no puedes estar o sea cuando tenemos donde reposarnos es totalmente válido reposarnos ¿vale? como referencia principal es estar sentado sobre los isquiones ¿vale? que son los huesecitos de debajo del culo y a partir de ahí reposarnos y eso está fenomenal luego está el ¿no? las tendencias de utilizar a lo mejor un balón para ponerte encima que lo que hace es estar todo el rato como en el constante desequilibrio porque el equilibrio es el constante desequilibrio entonces estás diciéndole a tu cuerpo ¿no? que utilice como la musculatura más intrínseca más profunda ¿vale? entre esas está el transverso del abdomen para el suelo pélvico o sea que hay muchas posturas que son correctas y son buenas aunque aparentemente no sean estéticamente perfectas ¿vale? debemos de luchar contra el intento de estar erguido trabajando a mí me pasa muchísimo que digo Rubén recolócate bien que tu madre te dice que siempre eches los sobros atrás pero luego a los tres minutos me descubro me descubro claro es que en tu caso sería súper importante pues tener las referencias óseas muy claras y notar que el peso está cayendo sobre esas referencias ¿vale? para que el eje se active un poquito ¿no? el eje del enderezamiento vertebral reflejo si no tienes apoyo y si te apetece estar así pero si tienes apoyo y te quieres apoyar está perfecto también ¿vale? no hay ningún problema es algo muy típico lo de echar los hombros para atrás es que esa postura es la de sacar pecho y eso no es erguido una cosa es estar enderezado y otra cosa es estar erguido la cadena de la pipe de estación que es la cadena posterior ¿no? que pasamos de los cuatro apoyos a la pipe de estación y la cadena que nos pone de pie ¿vale? pero ahora otra cosa hay mucha gente todo el mundo va de be por la calle y erguidos no tantos cierto es entonces una cosa es estar erguido y esa ya es la cadena la que te estoy diciendo ¿no? la del enderezamiento la PA ¿no? has comentado antes que durante el crecimiento ¿no? desde que nacemos hasta que nos bueno sí durante el desarrollo de los pequeñajos se van construyendo esta disposición de las cadenas ¿qué consejos les darías a los papás y a las mamás que están sus peques en fase de desarrollo al menos para no cagarla y no limitar o no potenciar problemas? pues lo más importante es suelo que los padres tienen que estar en el suelo que los padres tienen que estar en el suelo con los hijos ah vale ¿sabes? claro claro y hacer todo en el suelo todo en el suelo porque empezamos con los empujes y para eso necesitamos pero claro si el bebé está abajo en el suelo y tú estás en un sofá el bebé va a llorar porque no estás con él abajo entonces va a querer adoptar enseguida o avanzar en etapas que no les corresponde aún simplemente por querer ir hacia un lugar que todavía no le corresponde por madurez entonces lo mejor para los bebés para los padres que tienen niños pequeños es que estén en el suelo con ellos todo el rato y a ellos también les va a venir muy bien les va a costar la vida porque estamos muy poco adaptados al suelo evidentemente no tenemos libres las caderas nos cuesta la vida pero es lo que necesitamos me salto de los niños y ahora vuelvo ¿sería adecuado trabajar en el suelo? ¿lo recomendarías? sentado en el suelo sentado tumbado ir cambiando de posición en función de lo que te vaya pidiendo el cuerpo a mí me mola es duro sí pero lo probé una vez y dije joder esto mola pero no sé si es recomendable pero como dormir en el suelo también también claro eso ya no te lo compro yo no lo he probado tampoco pero dicen que que es como una terapia intensiva en plan luego te mejora eso ya no te lo compro te iba a preguntar cuando estabas hablando de los peques ¿podríamos llegar a limitar el tiempo de gateo del pequeñajo o pequeñaja si siempre le hablamos desde arriba? yo creo que sí ¿y esto tiene alguna...? a ver es que ellos la imitación ya sabes tú que en el aprendizaje es tan importante entonces claro jolín si están en la edad de gateo gatea con tu crío te escuché en alguna creo que no sé si fue en alguna entrevista en algún artículo decir que el tiempo de gateo debería de durar lo máximo posible lo máximo posible porque ahí está la disociación de la cintura escapular con la cintura pélvica ¿no? y con todas las pues eso la relación del eje de la personalidad con el eje relacional ¿no? ahí está todo luego todo lo complejo que es la sacroiliaca ¿no? el sacro con los ilíacos y todo ese los empujes que son los músculos antigravitatorios ¿no? luego por eso nos cuesta tanto hacer flexiones y todo ese tipo de rollo porque no sabemos empujar hemos quedado en 20 minutos con nuestro amigo Pedro a cenar entonces yo tengo dos preguntas que no me quiero perder la primera es ¿cómo puede una persona identificar si su fisioterapeuta le está guiando bien o está poniendo un parche y no le lleva a ningún sitio de una forma rápida y sencilla? a ver el número de sesiones determina bastante ¿vale? si tú necesitas ir constantemente al fisio porque aparece la misma patología no estamos donde tenemos que estar probablemente otra cosa es que a ti te apetezca mucho porque tienes una buena charla o lo que te apetezca con tu fisio y sin tener ninguna patología te apetece ir pero que tengas que ir porque esa patología aparece cada mes mejora pero aparece mejora pero aparece o el fisio cambia el protocolo o cambia de fisio muchas veces yo lo que veo es que hay deportistas o perfiles de personas que entrenan con un entrenador que prescribe una serie de estímulos que perfectamente podría ser yo que generan en algún momento puntual ciertas molestias esa persona va al fisio el fisio hace su trabajo y mientras uno hace su trabajo por su cuenta y el otro hace el suyo por la suya el problema no mejora entonces ahí tampoco creo que haya que señalar al fisio a lo mejor es el entrenador en este caso el que está generando el problema o no tú como lo ves a ver sería ideal que trabajas en un equipo multidisciplinar y que se hablase el mismo idioma porque eso es clave pero sí la puede estar fastidiando cualquiera o ninguno de los dos es decir existe algo que por la parte de la terapia física no se está dando solución y por la parte del entrenamiento tampoco entonces bueno puede ser uno de los dos te lo pregunto de otra manera yo sería capaz de limitar la mejora de un paciente tuyo si le entrenase a mi rollo sin atenderte si no podría estar frenando tu trabajo y voy con la segunda pregunta y ya con esto te dejo en paz y nos vamos a cenar un fisio que escucha esto un fisio no un estudiante de fisioterapia que escucha esto se va a llevar las manos a la cabeza va a decir papá porque me obligaste o que coño hago yo ahora entonces que recomendación de formación de inquietud de hacia donde debe ir una persona que acabe o bien terminar o que esté terminando la formación reglada si quiere solucionar el mayor número de problemas en el menor tiempo posible y no me digas toda tu experiencia y todas tú yo le diría yo le diría dos cosas que se centrase en métodos de diagnóstico más que en técnicas de tratamiento que su formación fuese en métodos de diagnóstico vale y ahí yo no me mojo que cada uno elija a mí las que yo he hecho evidentemente a mí me funcionan y me encantan pero para mí es más importante diagnosticar que tener un montón de herramientas y técnicas y no saber dónde estás o no estar donde tienes que estar entonces métodos de diagnóstico cuantos más tengas mejor cadenas musculares kinesiología test muscular me da lo mismo todo lo que sea diagnóstico siempre porque claro al final tú puedes comparar yo muchas veces digo vale a través de cadenas musculares creo que va por ahí pero si tengo la formación de kinesiología y también sé diagnosticar con eso al final coincide y digo jolín muy mal se tiene que dar la cosa que con dos o tres métodos de diagnóstico me coinciden y si luego tienes pues eso todas las herramientas entonces para mí me ha hecho más importante saber diagnosticar que saber tratar si tengo que elegir entonces primero fórmate en un buen diagnóstico y luego ya ves las técnicas porque estando donde tienes que estar me da lo mismo que hagas una punción seca una electrolisis un estiramiento pero si es ahí justo donde tienes que estar si no ya puedes hacer el pino puente puede ser muy bueno en hacer cualquier técnica puede ser muy bueno haciendo manipulaciones vertebrales pero si no va por ahí y estás tratando el síntoma o una compensación o una reactividad y no la causa no tiene nada que hacer normalmente las escuelas que instruyen las técnicas suelen ser como muy sectarias ¿no? de esta técnica es la que funciona siempre claro se venden más hay más técnicas que diagnóstico porque en el diagnóstico pues ya influye más pues mucha experiencia claro evidentemente y ponerlo en práctica y ver que te funciona y ver que no y ver los resultados entonces bueno pues es más fácil enseñarte técnicas 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 ¿no? que es lo que hacen en la carrera que tú tienes técnicas pero que no sabes ni dónde aplicarlas o si la aplicas no está en el sitio adecuado y al cuerpo le da lo mismo evidentemente entonces por un lado eso es lo que le dio a un estudiante y por otro lado es que siempre busque el desarrollo profesional y personal a la par porque no hay desarrollo profesional si no lo hay personal que maravilla para el que esté ahora mismo frotándose las manos porque quiere ir a verte a que le soluciones un problema de tropecientos años hace ¿qué tendría que hacer? ¿tienes hueco? ¿qué haces tú? No, pues sí, pues sabes porque tengo huecos tengo huecos porque me duran tres días no, sí bueno sí, es verdad que mi protocolo no trata más de dos o tres sesiones que ya lo hemos hablado antes pero hay mucha incredulidad en que en que alguien pueda curar algo que es crónico ¿por qué? porque la sociedad o el sistema sanitario es especialista en ponerle etiquetas a las personas y pues ya sabes que cuando alguien tiene una etiqueta pues priva de la solución al terapeuta y de la cura al paciente y entonces yo soy especialista en quitar etiquetas porque todo el mundo viene es que tengo es que tengo es que tengo entonces no, no, no o sea no tienes nada no tienes nada y eso es eso es clave entonces como la gente es muy incrédula y todavía hay mucha gente que considera que lo que es suyo ya va a ser para siempre porque se lo ha dicho quien se lo haya dicho y que es crónico pues por eso todavía tengo huecos pero si quieren contactar conmigo yo trabajo bueno en el link de Instagram ¿vale? de la otra fisioterapia guión bajo tengo el link donde poner reservacita y yo trabajo en un pueblo de Ciudad Real unos cuantos días a la semana y en Madrid otro par de ellos jueves y viernes estupendo pues lo vamos a dejar todo en la descripción del episodio para el que quiera ir a verte muy bien muchas gracias y Jolín ha sido un auténtico placer tenerte aquí esto se ha pasado rapidillo bueno ¿cuánto tiempo crees que llevas? no mires no sé no tengo ni idea una hora y pico exactamente eres la primera persona que acierta normalmente siempre me dicen menos a ti se te ha hecho largo como así está incómoda por el asiento por eso por el asiento no va a ser por mi presencia por favor muchas gracias bueno espero que te lo hayas pasado bien y que hayas disfrutado he disfrutado mucho muchas gracias Rubén gracias Rubén